3. Ok. My dear students, mis queridos estudiantes. Good morning. Buenos días. Bueno, creo que ya sé como los chiquitos ustedes ya me entienden, pero lo voy a hacer ya por costumbre. Good morning. Buenos días. How are you? ¿Cómo están? Hello para los que sean más cercanos. Hola. Hello para los que me conozcan en interno. It's a new day. Es un nuevo día. It's Friday. Finally. Al fin es viernes. No saben cómo he estado esperando. El viernes es cuando yo puedo ir a mi casa y dormir hasta las 10 porque yo vengo a la escuela cada mañana y yo estoy trabajando como mula, no sé ustedes. Así que no digan, los profes pasan solo en la casa y no hacen nada. No, no. Estamos en la escuela. Yo al menos soy pobre. No tengo para un a good internet. I am poor. Tengo que venir a la escuela a robarme el internet de la escuela. Bueno, ahora lo saben. Ya se los chismé. Entonces, ya es nuestro último sacrificio, nuestra última clase. Vamos a prestar atención. Ya. Después de mí, creo que ya no tienen clases porque ya no hay más. Espero que no. Y si no, salados, así es la vida. Ok. Let's start. Vamos a empezar. Muy bien. Voy a compartir la pantalla con ustedes. De seguro va a salir algo que no deben. Claro, sale mi Zoom. No sé por qué les muestra eso. Eso es privado. Ahí tengo los mensajes con mis amigos. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Mis queridos estudiantes, yo con ustedes he estado trabajando lo que es the making of sentence, la elaboración de oraciones. Hemos hecho oraciones con palabras cortas y las hemos ido estirando a tal punto que hemos hecho párrafos. ¿Ya? Ahora, ¿qué descubrimos con el inglés? Que al inglés no hay que tenerle miedo. The English is not an afraid. No es una cosa de miedo. Ok. Why? ¿Por qué? Because, porque el motivo que les digo, es porque son solo palabras puestas en orden. ¿Cuándo se pone difícil? Cuando comenzamos a aplicar reglas. Eso pasará después. ¿Sí? Pero las reglas a ustedes les va a causar chiste porque se van a ver tan sencillas al lado de un vocabulario y de una estructura bien cimentada. Bueno, bien puesta. Ya. Ok. Eso me pasa porque quiero usar palabras elegantes. Ahora sí. Voy a empezar con la clase, si me permiten, mis queridos estudiantes. Señora. No señora. Señorita Montse Pinargote, que es el nombre que me aparece. Creo que es el nombre de la mami. Mija, ¿puede ver la pantalla o está oscura? ¿Sí? ¿Sí ve la pantalla o no ve? Sí, dice. Ya, gracias. Con una me basta para confirmar. Hoy es la clase número 8 de inglés para séptimos. La fecha, calendario, 30 de octubre del 2020. Mis queridos estudiantes, con esta clase número 8, quiere decir que al final tendrán ustedes 8 deberes en el cuaderno o la carpeta, lo que hayan escogido. ¿Ok? Permítame continuar con nuestro tema que es la Structure of the Sentence. Pero antes de eso, para los que estén en casita ahorita, y de seguro yo sé que mañana ya rezaron, pero no rezaron conmigo, así que lo van a hacer ahora. Vamos a hacer la señal de la cruz para que Diosito nos proteja. Señor Jordan, no se canse. Todavía no es hora de descanso. En el nombre del Padre, la canción, el Espíritu Santo, Amén. Ahora, una vez más y más rápido. En el nombre del Padre, la canción, el Espíritu Santo, Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. Fuera pensamientos tontos de la cabeza, fuera dolores en nuestro cuerpo, fuera maldad de nuestro corazón. Father, Son, Holy, Espíritu Santo, Amén. Que Diosito les cuido a todos ustedes, a sus familias, a sus amigos, para que les vaya muy bien. Ahora sí, terminado esto, les voy a mostrar lo poquito que me va a hacer una idea, porque es casi nada. Casi nada vamos a ver una idea. Antes de que me pongan los ojos que puso la señorita de Don Manfredo, un estudiante que no va a decir su nombre porque puso una cara muy obvia, no van a hacer ustedes la lectura de esto, les voy a explicar yo. Bueno, ¿esto por qué lo pongo? Para cuando ustedes quieran ver el video, que va a estar en el internet, puedan leer tranquilos. Porque esto no les voy a mandar a copiar, es para que lean después los que no entienden. Voy a hacer un poquito rápido porque esto es español. Cuando hacemos oraciones, cada una tiene un tiempo en el cual ocurre la situación que nos está contando el ejemplo. Ustedes ya saben que es el pasado, el presente y el futuro, ¿ok? Han de haber visto la película de Aladín o han de haber visto la película de Viajando en el Tiempo, todo ese tipo de cosas. Ustedes ya deben saberlo. El pasado es algo que ya ocurrió, el presente es algo que ocurre ahora mismo y el futuro es algo que ocurrirá. Unos ejemplos. Jaime es profesor, es un ejemplo de presente. Está pasando ahora mismo, ahora mismo soy profesor. Jaime está en Cuenca, es un ejemplo hipotético. Sí, yo sé que no estoy en Cuenca ahora mismo, es un ejemplo mal hecho. Pero imagínense que me voy de vacaciones hoy y llego a Cuenca en la noche. Jaime está en Cuenca, ¿ok? Ejemplos del pasado. Jaime era profesor. El profesor Jaime antes era profesor de religión. Jaime era profesor en el pasado. ¿Qué quiere decir era? El pasado. Que eso ya cambió, que en el pasado era una cosa y que ahora es otra diferente. Y Jaime será profesor. Este es para hablar del otro año. El otro año yo no seré profesor de ustedes, ustedes ya se van. Gracias a Dios que les he estado aguantando seis años, al fin se van. No mentira. Ustedes ya se van, se van a ser estudiantes de colegio. Eso será futuro. Por lo tanto, Jaime será profesor de otros niños, ya no de ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que en los tres tiempos las cosas cambian. Profe Jaime, eso es español, eso es lenguaje. A mí, ¿de qué me sirve eso en el inglés? En el inglés se maneja la misma teoría, la teoría de los tiempos. ¿Ok? Ahora, para poder trabajar una oración en el tiempo de ahora que vamos a ver que es el simple tense, simple present tense, el tiempo presente simple, se necesita utilizar el presente simple para ahora en inglés. El presente simple, chicos, es las oraciones que ustedes ya hicieron el otro día. Ser o estar es, en este caso, Jaime es profesor. En inglés, Jaime is teacher. Eso es tiempo presente. Y cuando quiero hablar de dónde estoy, Jaime is in cuenca, Jaime está en cuenca, es presente simple, simple present. ¿Ok? Si nos va a enseñar solo el presente, ¿para qué nos pone el pasado y el futuro? Es para que se hagan una idea de qué tan diferente se ve todo esto. De que no es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, yo quiero que se concentren en el presente porque del presente en algún momento de la clase podremos partir a los otros tiempos. Bueno, he explicado un poquito cómo funciona el presente, el pasado y el futuro. Vamos al vocabulario del día de hoy. Señorita Melina, active el micrófono, por favor. Me va a ayudar con este. Me dice hello cuando lo prenda. Hello, teacher. Good, my dear student. Muy bien, mi querida estudiante. Le escucho. Mi hija, yo voy a hacer nuestra práctica de vocabulario de hoy. Yo hablando en inglés y usted hablando en español. Vamos a ver qué tan atento estás. Shop. Tienda. Street. Calle. Church. Iglesia. Park. Parque. Stadium. Estadio. Gym. Gimnasio. Market. Mercado. School. Escuela. Bakery. Panadería. Bank. Banco. Vamos a hacerle divertido. Vamos a hacerle al revés. Tienda. Shop. Calle. Street. Iglesia. Park. Muy bien. Parque. Park. Gimnasio. Estadio. Yo dije gimnasio, estaba dormida. Ahora sí te lo digo en orden, lo siento. Estadio. Estadio. Gimnasio. Gym. Muy bien. Gym. Gym. La G suena como G en este caso. Gym. Muy bien. Mercado. Market. Escuela. School. Banadería. Bakery. Bakery. Ah, va saliendo, va saliendo. Y banco. Bank. Muy bien. Thank you, Melina. Mis queridos señores, mis queridas señoritas, este es un vocabulario para no estar poniendo en todas las oraciones dónde estoy, estoy en Cuenca, porque en Cuenca se vuelve muy tedioso poner solo ciudades, así que agregué un vocabulario de place to be, lugares para estar, en este caso complemento place, complementos de lugares, donde yo puedo estar, ¿ya? Usted puede poner esto al final de cualquier oración y la oración le va a mostrar que la persona está en ese lugar. Cuando estamos hablando de está, es presente, quiere decir que si Melina me dice, the teacher is in the shop, el profe está en la tienda, yo puedo ir a la tienda y ahí le voy a encontrar al profesor, ¿ok? Porque es presente, está pasando ahora, hoy, hoy, en este momento. Si yo digo que Melina is in the house, en la casa, quiere decir cuando yo llegue a la casa, Melina va a estar en esa casa, sea donde sea, en esa casa. Eso es presente, ocurre hoy, yo puedo ir a revisar hoy, por ejemplo, yo digo, Jordan is distracted, Jordan está distraído, eso quiere decir, ahorita ya no está distraído porque ya movió la cabeza, es un ejemplo. Ahora, en este momento, es cuando ocurre la distracción de Jordan. Puedo decir, ya para terminar y pasar a la siguiente hoja, José Andrés me pide permiso, ahora, en este momento me pide permiso, quiere decir que ahorita estaba hablando conmigo, ¿ok? Es un ejemplo general, así. Bien, vamos ahora sí a ver ejemplos reales, no solo la palabra suelta. En este caso, yo les he puesto cuatro imágenes donde hay un profesor y una profesora, ambos son teacher, porque el género en inglés no cambia mucho, ¿ya? Solo cuando hablemos en español va a cambiar. Ahora, ¿para qué puse eso con la pista ahí abajo en azul? Porque yo voy a hablar en inglés y viendo la pista usando la lógica, el estudiante me va a decir qué es lo que yo dije, ¿ya? Como ya pedí a una mujer, le pediré a un varón que me ayude con este. Voy a ver, perdón, ya estoy con hipo. De las cámaras, ¿qué velocidad está más alta? Porque me aparecen en unos órdenes diferentes. Emanuel, deje de jugar con el volteo de la cámara que se está dañando. De las pistas que tengo, el señor Paolo Rivadeneira, por favor, active. Creo que ya le di permiso. Paolo. Hello. Hello, Paolo. Profe, no se le escucha bien. Hello, señor Paolo. El señor Paolo no me escucha. Muy bien, tengo que omitir del señor Paolo. De la segunda cámara de varones al señor José Andrés, por favor, que me active el micrófono. Él me aparece con velocidad. Y me dice hello, señor José Andrés. Yo le prendí. Hello, señor José. Yo dije hello. Hola, profe. Hello, dije yo. Hello, teacher. Hello, teacher. Good boy, buen chico. Así me gusta, excelente. Préstame atención, mijo. Yo voy a hablar en inglés, como hice con Melina, pero ahora voy a hacer una oración. La oración es sencilla, mijo. The teacher is in the. El profesor está en la o en el. Bien, ahora, la palabra que está vacía ahí, yo voy a decirla viendo el dibujo. Y tú vas a tratar de traducir al español qué estoy diciendo yo. Vamos a hacer un ejemplo. Escúchame bien. The teacher is in the park. ¿Qué dije? El profesor está en el parque. Excelente, me entendiste. Vamos a continuar entonces con los demás ejercicios. En el segundo. El profesor está en la iglesia. Ahora, mijo, vamos a analizar una cosa. Dijiste bien la oración, pero dijiste mal el género. No, profesora, profesora. Eso, ya. Tú solito las reglas. Dilo completo ahora. Espérame un ratito. The teacher is in the church. La profesora está en la iglesia. Eso, me entendiste la idea. Vamos al número tres. Escúchame bien. The teacher is in the school. El teacher está en el... No, español. Ah, el profesor está en la escuela. Y el último ejemplo. The teacher is in the stadium. La profesora está en el estadio. Ahora, José, eso fue fácil. Vamos a ponerle un poco de dificultad. Te voy a poner una pista encima del dibujo, porque la palabra ya no está en el vocabulario y se te puede complicar como a cualquier otro. Entonces, encima de parque, te puse parque, que es el inglés. Encima de iglesia, te puse church, que es iglesia. Escuela, aunque ese es facilito, te voy a poner acá la pista. School. ¿Ya? Y estadio es stadium. Stadium. ¿Ya? Creo que se puede ver ahí un poquito la pista, porque es solo para guiarte. Mijo, ahora yo voy a hablar en español y tú vas a ver la pista y la vas a decir en inglés, que es la misma idea. The teacher is in the... Y luego tú agregas la palabra del lugar que yo dije en español. Vamos a hacer una prueba con el primero, ¿ya? Escúchame bien. El profesor está en el parque. Inglés. Ent, 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 ent... A ver, tranquilo, me voy a hacer despacio. The... The... Teacher... Teacher... The teacher is in the... In the... In the... Church. Muy bien. No pasa nada si no pronuncias correctamente. Estás aprendiendo recién a pronunciar. Escúchame bien lo que dijiste. Estuvo bien hacer pedazo por pedazo, porque así se hace en el inglés para todos. ¿Ya? No se hace rápido. No es carrera esto. No importa que esté el contador ahí. Ustedes hagan despacio. Siguiente ejemplo, José. Español. El profesor está en la escuela. Ahora tú en inglés. Palabra por palabra. Un, dos, tres. Ent, teacher... In... In the... In the... Esport. Eso. Ahora el último, José. La profesora está en el estadio. Inglés. Ent, teacher... In... In... In the... Stadium. Stadium. Muy bien. Gracias, José. Very good. Ahora, como escucharon al compañero... Ya, espérenme. Sí, tengo que continuar. Disculpen. Como escucharon al compañero en el example, en el ejemplo, ¿sí? Para poder leer tranquilo y correctamente, tiene que hacer palabra por palabra. Si hace a la carrera, solo por acabar rápido el ejemplo para mostrar al profe que sabe, se va a equivocar. Al hacer despacio, se le vuelve un poco más fácil. Hasta que aprenda, hasta que le enseñe más palabras, hasta que haga más oraciones, ahí hará más rápido. Les dije al inicio a ustedes que yo no espero que al primer intento hablen correctamente inglés. Va a tomar tiempo. Así que no coman ansias. No van a salir hablando inglés del colegio o de la escuela. Va a tomar mucha práctica. Pero con que entiendan la idea, igual que Melini, igual que José, igual que los otros compañeros de las clases anteriores, ya se logra un progreso significativo. Bien. The teacher is in there. El profesor está en la o en él. O la profesora, si es que es mujer. Voy a pasar a la siguiente muestra. En este caso, oraciones un poquito más largas. Solo voy a pedir a una mujer, porque ya pedí un varón hace ratos. Voy a pedirle a la compañerita Tamara que active el micrófono para que me ayude con este, por favor. Tamara, hello. Mande mi vida. Hello, dije yo. Tamarita, grita, le doy permiso. Hello, Tamara. Hello, profe. Eso, así me gusta. Grita nomás. José, sí, vaya nomás. Ya le doy permiso. Ahora, Tamarita, yo voy a hablar en inglés. Ya sabes bien esta modalidad. Y tú me vas a ir traduciendo al español, ¿ok? The teacher is in the park. El profesor está en el parque. The teacher is in the school. El profesor está en la escuela. The guard is in the bank. El guardia está en el banco. Muy bien, thank you, Tamara. Ahora, voy a pedirle al varón Pem que active el micrófono, por favor, para que me ayude con los tres últimos ejemplos. Pem, ¿me puede escuchar? Hello. Sí, profe. Dígame hello, hijo mío. Hello. Hello. Good boy. Buen chico. Ahora, mijo, yo voy a hacer el mismo modelo que con tu compañera con las tres últimas oraciones. Voy a hablar despacio en inglés y tú vas a tratar de decir en español lo que yo acabo de decir. Escúchame bien. The student is in the market. El estudiante está en el mercado. Muy bien, entendiste la idea. Continuemos. The student is in the church. El estudiante está en la iglesia. Y el último. Este va a ser difícil porque este no aparece persona, aparece un objeto. The car is in the street. El carro está en la calle. Excelente. Pem, ayúdame con una última cosa antes que te vayas. Yo voy a decir ahora en español, Pem, y tú viendo la muestra, vas a hacer igual que hizo José. Palabra por palabra, el inglés. ¿Ya? Vamos a hacer una prueba. El profesor está en el parque. The teacher is in the park. The teacher is in the park. Esa parte debe ser despacio porque si haces rápido, se te mezclan las palabras. Vamos con el segundo ejemplo para que lo pongas en práctica. El profesor está en la escuela. Inglés. The teacher is in the school. Eso, hagamos una vez despacio. Repite conmigo el orden para que vayas viendo cuánto tiempo tiene. The teacher is in the school. School. No, no, cool. School. Pero bien, bien. No pasa nada, Pem, ¿me entendiste? Mira, mijo, ¿cuántos tiempos me tomó? Seis tiempos. Tómate tu tiempo, mijo. En el siguiente ejemplo que ya es para terminar en la muestra de inglés, haz sílaba, perdón, palabra por palabra, no hagas rápido y lela duro. Vamos a hacer una prueba. El estudiante está en el mercado. Con ese mismo timing, con ese mismo tiempo en inglés, Pem. Bien. El estudiante está en el mercado. Muy bien, muy bien. Ahí te salió perfecto. Thank you, Pem. Ya escucharon un progresivo con el compañero Pem y con la compañera Tamara. En español, leen rápido porque ya conocen los tiempos. En el inglés no los conocen. Tienen que hacer despacio. Despacio. Yo soy su profesor, no otro. Yo no le voy a hablar si le toma mediodía a leer una oración. No me molesta. No estoy apurado. Así es, el marcador puede marcar cero segundos. No problem to me. Usted haga despacio. ¿Vieron la diferencia? Pem al apuro y José al apuro en el primer ejemplo. Pero después en el último, Pem y José, ya comenzaron a decir más fluido, aunque les tome tiempo. Ya cuando crezcan, cuando aprendan, hablarán, in the fast way has the teacher, tan rápido como el profe. Pero por ahora, take your time. Tómese su tiempo. Una cosita que quiero que noten de todos los ejemplos aquí presentes, es que todos nos hablan de algo que está pasando hoy. Está en el parque el profe ahorita. Está el otro profe en la escuela ahorita. Está el guardia en el banco ahorita. Hoy, hoy, en este momento, es presente. Del presente simple, porque es bien fácil hacer una oración en presente, se sacan otros tiempos. Pero usted tiene que entender esto. Estas oraciones son cosas que pasan hoy. ¿Ya? Como lenguaje y comunicación. Usted acuérdese de lengua y se va a acordar del inglés. Es lo mismo, pero en otro idioma. Muy bien. En this map, en este mapa, obviamente, yo quiero jugar con el conocimiento del student. Yo, obviamente, voy a hablar en inglés. Y el estudiante me va a decir el color del camino que necesito para llegar. Como ya habló un varón, vamos a molestar a una mujer. Sheila Seas, porque escondió la cámara con la mano. Sheila, hello. No se me esconda, no me tenga miedo, yo no muerdo. Solo tiro los zapatos, pero ahorita están ante mí, están lejos. Hello, Sheila. Hello, DJ. Ya te reíste, ya no te puedes seguir culpable. Sheila, yo voy a hablar en inglés y tú me vas a decir el color del camino para que yo, desde mi park, desde mi parque, pueda llegar a mi destino. Vamos a hacer una prueba, ¿ok? Sheila, yo quiero llegar al bank. ¿Qué color debo seguir? ¿Perdón? Yo quiero llegar al bank. ¿Qué color debo seguir? Al bank. El rojo. Muy bien. ¿A dónde quiero llegar, Sheila? El bank. ¿Qué es el bank? Al banco. Ya, me entendiste. Muy bien. Vamos a hacer con las demás imágenes, mi querida compañerita. Representando a las mujeres, Sheila. Yo quiero llegar al market. Market. ¿Qué color debo seguir? El amarillo. El amarillo me lleva al market. Mira bien, mi vida. Y dice shop. Yo quiero ir al market. El tomate. Muy bien. ¿Y qué venden en el tomate? ¿Qué es el tomate? Market. Una tiendita. No, dije shop. Dije market. Un mercado. Eso, de M. Market de mercado. Por eso hay frutería. Vamos al siguiente. Mija, quiero llegar al school. Estoy llegando tarde al trabajo. El negro. Muy bien. ¿Qué es la school? Escuela. Ya está regalado. Eso todo el mundo sabe. Quiero llegar al stadium. Hoy juega liga. El rosadito. El rosadito. Creo que es rosadito. ¿Y qué es el stadium? Un estadio. Muy bien. Vamos a ponerte difícil. Quiero ir a comprar. Necesito ir a la shop. ¿Qué color? El amarillo. ¿Y qué ha sido shop? Una tienda. Una tiendita. Ahí sí, mi vida. Y al último. Tengo que ir al rosario. Me debo ir a la church. ¿Qué color? El verde. ¿Qué ha sido la church? La iglesia. Muy bien. Ahora te voy a complicar la vida más. O sea, que supone. Muy bien. ¿Desde dónde salí para irme a todos esos lugares? Desde el parque. ¿Y cómo se dice en inglés? Park. Muy bien. Un punto para tu mamá porque lo escuchaste acá. Thank you very much. Ok, gracias, gracias. No, estuvo bien, mija. Excelente. La idea es así. Escuchas el sonido y asimilas la palabra. Thank you. No problem. No estoy bravo. Solo para que se rían porque les veo muy serios. Estuvo muy bien, señorita. Thank you. Con esa idea, la compañera, aunque no ve escrita la palabra para hacerse una idea de qué palabra debe decir, ella escucha y razona. Ese es el objetivo del inglés. Hacerse una idea, mis estudiantes. Una idea. No saberse de memoria. Usted sabe español. Usted con el español arma el inglés porque el inglés es un idioma. No es una cultura nueva, no es años y fechas que debe aprenderse, no. Es escribir una palabra de otra forma. Es como sinónimos y antónimos. Melina es joven. Un sinónimo de joven es menor. Esos son las mismas palabras con otra escritura. José es grande, un sinónimo de grande, mayor. Es la misma palabra de escritura. Sinónimo. En el inglés se cambia de idioma, eso es todo. Ahora, unos examples, unas muestras que necesito que presten atención sobre lo que es soy y estoy. También podemos trabajar las oraciones con el verbo to be para describir a una persona, mostrar lo que es ahora en este tiempo presente. Por ejemplo, si quiero decir soy o eres, se utiliza am y are. Esto era el verbo to be, lo que les mandé en un video la otra vez solamente como explicación. También puedo utilizar la misma palabrita, el am y el are, que es el verbo to be de yo y de tú, para decir de dónde está o dónde estoy. I am in cuenca, yo estoy en cuenca. You are in cuenca, tú estás en cuenca. Estos ejemplos no les puse porque son personas que no se utilizan mucho. Uno nunca habla de sí mismo demasiado en el inglés, pero les pongo para que sepan que puede decir I am para yo soy o yo estoy. El verbo del inglés no cambia, pero en el español sí y mucho como se puede ver, porque en inglés está escrito casi lo mismo, si ven, I am, I am. You are, you are. Ahora, los ejemplos que hicimos hoy están con el nombre de una persona, aquí puse Jaime y puse Melina, ya, para hablar de dónde es o cómo es. En los ejemplos que leen sus compañeros, primer ejemplo, example, Jaime is a teacher, Jaime es un profesor. Melina is a student, Melina es un estudiante. La misma palabra, la palabra is, puedo usar para hablar dónde está. Digo, Jaime is in the school, Jaime está en la escuela. Melina is in the house, Melina está en la casa, el ejemplo que dije al inicio, ya. Niños y niñas, ¿por qué? ¿Por qué está usando la misma palabra? Por esto, déjenme sacar el lápiz, porque si no uso mi lápiz, yo me agobio. Aquí está. Voy a usar lápiz de color celeste para que se vea bonito. Hasta aquí, esta partecita en las oraciones en inglés son lo mismo. Pueden ver, Jaime is, Melina is. Jaime is, Melina is. Es o está. ¿Cómo sabe el niño, el estudiante que está haciendo el deber, si tiene que decir es o tiene que decir está? Por la lógica y el complemento. Esto es un complemento, niños. Algo que completa la oración. Si yo pongo un lugar, digamos el parque, la escuela, la casa, obviamente va a ser que Melina o Jaime están en ese lugar. Pero si yo pongo una cualidad o un trabajo, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre, digo Monse. Monse is in the school. Monse está en la escuela. Monse is a student. Monse es un estudiante. Ahora, este ejemplo que les di no sirve de nada si solo lo digo. Así que le voy a pedir al señor David Toledo que prenda el micro para que él me ayude con este ejemplo. Señor David, good morning. Good morning, teacher. Good boy, yes. Muy bien, has sido preparado hoy día. Contigo voy a hacer el ejemplo hablado, mijo. Yo voy a hablar y tú vas a ver la muestra y me vas a decir qué estoy diciendo, utilizando la lógica. Recuerda, si yo te digo un trabajo o un cargo, es la palabra es. Y si yo te digo un lugar, es la palabra está. Vamos a hacer una prueba. Jaime is a student. Jaime es un estudiante. Ah, casi, casi. Muy bien. Ahora, Jaime is in Mexico. Jaime está en México. Esa es la lógica. ¿Entendieron? Por decir un trabajo, es. Por decir un lugar, está. Ahora voy a cambiar con la palabra hay, la palabra yo. Escúchame bien. El ejemplo hay es el que está aquí. Escúchame bien lo que voy a decir ahorita. I am Martín. Yo soy Martín. Ahora, voy a usar el otro ejemplo con el I am en un lugar. I am in United States. Yo estoy en la unidad de estudiantes. United States, Estados Unidos. Pero estuvo bien, estuvo bien la idea. Ya, ya, vamos a probar con el you are, con el tú eres o el tú estás. Vamos a ver. You, que significa tú, mijo. You are a student. Tú eres un estudiante. Bien. Ahora, te voy a decir you are, pero con un lugar. You are in su cua. Tú estás en su cua. Eh, fácil, ¿sí o no? Se entiende la lógica. Thank you, David. La lógica se entiende, mis niños. Aunque se escribe igual, el complemento, lo que le agrego al final, es lo que decide qué estoy diciendo en español. El inglés no va a cambiar, el español se tiene que arreglar. Yo sé que a algunos esto les aburre porque ya saben, pero créanme, los que llegan al colegio cometen estos errores. Y son esto lo que yo les pongo a hacer en los trabajos de práctica a los grandes. Entonces, no sean, como les dije el otro día, soberbios y digan, yo ya lo sé. No. Hagan como el compañerito David, tu compañerito P, la compañerita Melina, los que me ayudaron ahorita. Digan, aunque ya lo sepan, para demostrar dónde se equivoca y dónde puede arreglar. Velocidad, tiempo y práctica. Bien, voy a borrar la basurita que puse encima y voy a proceder a la siguiente parte. A los que me están diciendo, profe, el tiempo, no sé, reloj, ya me di cuenta. Ahora, saben, conmigo es una clase así, de soplada, no tienen que repetir. Final explaining, explicación final, final punto explain, explicación. El verbo to be cambia según su pareja, como ya saben. Como ya cambia según su pareja, es de esta manera. Recuerden que la oración tiene tres partes. Esto lo vimos la primera vez que les conocí por cámara para las clases como profesor de inglés. Y les comenté que la oración tiene tres pedazos. El primer pedazo que se llama el sujeto, es de quien se habla en la oración. El segundo pedazo que es el verbo, que en este caso usamos el verbo to be am, el are o el is, que significan soy, somos, es. Estoy, está, estamos. ¿Ok? Esa es la palabra, el verbo, la acción. Y lo que le completa la oración, lo que le hace ver de qué estamos hablando. Complemento, complemento. Ahora, como ya molesté a un varón, esta vez molestaré a una mujer. ¿A qué mujer no le he molestado todavía? Una que tenga una velocidad lo suficientemente alta para que no se le caiga la llamada. Pucha, hoy han venido solo hombres, creo. No veo ni una mujer. Vamos a ver, han venido los hombres puntuales, pero las mujeres se me han dormido. Porque solo tengo 37. Ya creo que voy a comenzar a tomar lista porque los puntuales no se merecen sufrir de gana. Bueno, de las cámaras activas que tengo de mujeres, voy a pedirle a Jocelyn que active la suya. Y Jocelyn me va a ayudar a terminar. Hello, Jocelyn. Prende y me dice hello para escucharle a Jocelyn. Jocelyn, ya le doy permiso. Ah, prende de nuevo, mija, lo siento, soy tonto, te apagué. Prende, prende, perdón, perdón, le da, le da. Hello, good girl. Discúlpame la molestia, mi vida. Mija, yo voy a leer los sujetos en orden. Te voy a hacer acuerdo para que me ayudes a traducir y tus compañeros vean cómo cambian español. I significa yo. You significa tú. We significa nosotros. Y significa él. Y she significa ella. ¿Ok? Tú debes saber esto, pero te hago acuerdo nada más. Vamos con la primera oración, mija. I am in cuenca. Yo. Acuérdate del verbo del que hemos estado hablando. Ser o estar. I am in cuenca. Yo. Vivo en cuenca. No dice lip. Dice am. Yo es. Yo estoy en cuenca. Excelente. Ahora con tú. You are in cuenca. Tú estás en cuenca. Excelente, lo entendiste. Vamos con el siguiente. We are in cuenca. Nosotros. Nosotros estamos en cuenca. Es la lógica. Good. Ahora. He is in cuenca. He significa él. Él está en cuenca. Y el femenino. She is in cuenca. She. Ella, mi vida. Femenino. Ella está en cuenca. Muy bien, mija. Ahora te voy a cambiar con una cosita nomás. Para que vean cómo, por una palabra. Por una palabrita. La palabra student. Cómo cambia todo. Mija, voy a leer la oración una vez más. La de yo soy. O yo estoy. Y vas a ver cómo cambia. I am student. Yo estoy en la escuela. Ah, no dice school. Student. Estudiante, mi vida. Yo. Yo. ¿Será yo estoy estudiante? No. ¿Qué será? Yo. So. Soy. Eso. Soy estudiante. Yo soy estudiante. Ahora voy a poner abajo, mi vida. Y te voy a leer la oración de él. He is student. Ella, él. Ah, he, dije he. Él, él, él. Él es estudiante. ¿Ves cómo cambia? Ya no dice él está. Ahora dice él es. El complemento es lo que cambia todo. Ahora sí con ella, mi vida. She is student. Ella es estudiante. Muy bien. Thank you very much. Quitando la basurita que puse encima. Ya. Thank you, Joseline. Ustedes ven en el ejemplo qué cosa. Que todos estos ejemplos hablan de algo que pasa hoy. Si yo cambio el complemento con palabras que son trabajos, estudiante o profesor, el verbo se convierte en soy. Eres, es. Pero si te pongo un lugar, el verbo se convierte en estoy, estás, estamos. ¿Ok? Todo siempre hoy. 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 Today. Es presente. ¿Bien? Eso se entiende. Lo que hemos hecho hoy es coger las mismas oraciones que ya no sabemos o que estamos practicando y hemos empezado a ver por qué son así. Why. Para entender por qué se arma como se arma. Voy a continuar si me permiten. Ahora sí. Homework. Deber. Van a copiar el vocabulario. Evidentemente. Y van a ser ustedes solitos. Ahora sí va a ser una tarea un poquito más fuerte, pero va a ser una muestra. Van a ser solitos. Diez oraciones usando como base la estructura de teacher is and student is. Ya voy a arreglar esa palabrita que le he escrito mal ahí cuando les manden el WhatsApp. ¿Ya? ¿Cómo, profe Jaime? Ustedes van a hacer oraciones que empiecen de la misma manera. The teacher is and the student is and the. ¿Y qué van a poner en la línea del final? Las ubicaciones que les mando en el vocabulario. Que son en total diez. ¿Ok? O sea que van a hacer una oración, sea el profesor o sea el estudiante, no me importa cuál elija, con cada ubicación. Para que al final haya diez oraciones de el profesor está en la o está en él y el estudiante está en la o en él. Profe, ¿puedo repetir profesor, 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 profesor? Sí. Lo único que no puede repetir es la palabra del final. La ubicación que usted eligió. Tiene que usar todas en diferentes oraciones. ¿Bien? Para que lo razonen ustedes, se los mando. Ya les mando la capturita en el WhatsApp para que lo vean mejor. Muy bien. Voy a cortar la grabación solo para los que están ahorita en YouTube. Así que los demás no se vayan todavía. One, two. One, two. Un. Uno. Uno.